Voy a hacer una... La iniciativa hace parte del programa Usos y Usuarios del Río Sogamoso para fortalecer el componente microempresarial en el modelo de finca campesina de las comunidades del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Lo que pretendemos es que a partir de un pequeño emprendimiento de las mismas familias tomen la iniciativa de que ellas puedan crear un negocio a baja escala, pero a partir de lo que ellos mismos están produciendo dentro de sus parcelas o sus cultivos. La empresa Sube Chocolate Artesanal del municipio de Landazuri, Santander, lideró la instrucción. Sus propietarios aseguran que el contexto de paz en Colombia permite a las regiones antes azotadas por el conflicto proponer nuevos desarrollos económicos. La idea mía es poder llegarle a muchas personas a decirles que sí se puede hacer transformación, no nos dediquemos solamente a producir grano, sino que hagamos transformación que sí podemos obtenerla. Y que muchos extranjeros que quieran visitar ahora Colombia vayan a ver esos procesos. Entonces la idea es poderle mostrar una finca, cómo lo hizo en su tiempo el eje cafetero, entonces que las fincas en Santander también se vuelvan demostrativas y que puedan ver todo el proceso. Ellas cultivan cacao y se proponen transformarlo en productos a base de chocolate orgánico, con menos azúcar para la línea de alimentación saludable y productos de belleza. Porque sinceramente nosotros también siempre nos avanzamos en una sola cosa y tenemos el producto de cacao, entonces queremos como exponerlo, o sea, sacar el producto a conocer. Claro, sí, porque de todas maneras nosotros creíamos que solo era vender la pepa, pero entonces la ganancia se la está llevando a otros y ahorita estamos aprendiendo de que podemos hacer otros productos. Entonces la idea, la visión de nosotros como grupo es extendernos y poder tener nosotros nuestra propia marca y poder, por qué no, exportar nuestro chocolate. ¡Suscríbete al canal!